Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía Sentí cuando se fue, aunque me ocaba el llanto, no quise retenerla ¿Qué cosa puedo hacer, un pobre corazón, cuando ya no lo quiere? Al menos rescatar, el grito de piedad, implora el corazón Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía Sentí cuando se fue, aunque me ocaba el llanto, dejé que se marchara Tendré que se marchara, que la noche no llegara, lo que era ya imposible Suspenso infernal, sentencia a olvidar, grito mi corazón Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía Sentí cuando se fue, aunque me ocaba el llanto, dejé que se marchara Dejé que se marchara, que la noche no llegara, lo que era ya imposible Suspenso infernal, sentencia a olvidar, dictó mi corazón Suspenso infernal, sentencia a olvidar, dictó mi corazón Suspenso infernal, sentencia a olvidar, dictó mi corazón Suspenso infernal, sentencia a olvidar, dictó mi corazón